El traductor hoy es indispensable. En un mundo globalizado como el de hoy, donde las fronteras, las barreras entre culturas son cada vez más cortas, la importancia del traductor para mediar es fundamental. El traductor no solo está mediando entre lenguas, no solo acerca lenguas, sino que realmente acerca culturas. Es un puente entre culturas. Por eso la formación del traductor es muy importante. No solamente se forma en esas dos lenguas, sino que necesita formarse en las dos culturas. Gracias por ver el video.